Desde hace aproximadamente seis meses se inauguró en el municipio de Lajas el hogar materno. Esta instalación con capacidad para acoger a 20 embarazadas brinda atención médica especializada a las puérperas del territorio. Siempre por las mañanas nos toman la presión, nos pesan, nos hacen ultrasonido, los chequeos médicos, nos miden la barriga, todo. ¿Siempre está una enfermera aquí? Sí, siempre. Atendiendo a los dos permanentemente. ¿Te sientes bien atendido? Sí, sí. Todo ha sido bien aquí, todo de maravilla. Hemos tenido buenas atenciones aquí. En cuanto a los médicos y a la doctora no tenemos quejas en ninguna. El hogar materno trabaja 24 horas. Nosotros contamos aquí con la doctora, que es la que está al frente, la enfermera, tenemos la nutricionista y ya las auxiliares de limpieza. Aquí todo es 24 horas, nosotros no cerramos en ningún momento. Cuidados y atenciones que se incrementaron para evitar el contagio con la COVID-19. Nosotros mantuvimos todo el tiempo de la pandemia el hogar materno abierto con todas sus embarazadas. Lo que tuvimos es que aumentar las medidas higiénicas y regular, aumentar la entrada y salida del personal aquí al hogar materno. Y cada embarazada que iba a entrar se le realizaba su PCR todo en tiempo y realmente no tuvimos ningún problema en todo en transcurso de la epidemia. Aquí las embarazadas lajeras se sienten protegidas. Convertirse en madres saludables es una prioridad para ellas, las enfermeras y médicos que las acompañan. Marian Cueto Groero, Noticias Sur.